El primer caso vamos a mantenerlo en anónimo porque así nos lo ha pedido la persona que lo solicita y ella pues tiene una inquietud, tiene una inquietud que desea ser resuelta a través de este servicio. Nos explica que habita un edificio que tiene más de 50 años de construcción, son 6 apartamentos por piso distribuidos en pasillos muy largos, lo que significa que las puertas de cada apartamento no colindan, no son medianeras y esos pasillos pues son utilizados por los vecinos para colocar bienes personales, ¿verdad? Y los hemos visto, en algunos casos colocan matas, colocan bicicletas, hemos visitado en algunos casos viviendas y edificios que así lo indican. Y en una oportunidad hubo una inspección del Ministerio del Trabajo, de la Unidad de Supervisión que tuvo a bien realizar recorridos por las áreas del pasillo y se dieron cuenta que todos esos objetos pues eran inconvenientes y dieron la orden o dieron la instrucción de que había que retirar todos esos pasillos porque además de ser áreas comunes, son áreas de circulación. En esa oportunidad se hizo, se atendió a la orden de la inspectoría, pero posteriormente vuelven otra vez a estar esas áreas, esos bienes, esos inmuebles en esos sitios y lo peor de todo es que las matas que están en los pasillos, pues están, desbordan el agua y están haciendo daño en las cornizas del edificio. Allá ellos quieren saber si existe un, ella quiere saber si existe una base legal que le impida a esos propietarios realizar esto que está ocurriendo. Si existe una disposición que indique la prohibición expresa, ya no por la unidad del Trabajo sino por la ley de propiedad horizontal de que eso ocurra. Y esto es muy interesante porque este es el caso del día a día, ¿no? Las áreas comunes le pertenecen a todos. Cuando nosotros vemos la ley de propiedad horizontal, cuando define cuáles son las áreas comunes, porque hace una descripción bastante completa de las áreas comunes, nos indican que, además de indicarnos cuáles son las cosas comunes, nos dicen que deben ser utilizadas o pueden, los propietarios pueden servirse de esas cosas comunes según el destino ordinario que tengan dispuesto y sin perjuicio del uso legítimo que tengan los demás. En este caso que nos da la persona que nos consulta, lo podemos evidenciar. El uso o el destino ordinario de los pasillos es justamente son áreas de circulación. No son áreas para colocar matas, no son áreas para colocar muebles, porque de alguna manera entorpeza en la circulación de la persona. Tanto para la limpieza como también en caso de emergencia, que existe una emergencia, pues eso obstaculizaría cualquier traslado de los órganos de seguridad. Y cuando dice que deben utilizarse sin perjuicio del uso legítimo que puedan tener los demás, es que si yo tengo derecho a poner una mata, el otro tiene derecho a poner una bicicleta y el otro una lavadora y el otro saca los muebles de su casa para afuera. Entonces, aquí hay una norma precisa en el artículo 8 que nos indica de qué manera deben utilizarse las áreas comunes. Y además que esto es una obligación de hacer. Las personas están obligadas a utilizar estas áreas según el destino ordinario. ¿Qué significa esto? Que si ya se ha llamado la atención a través de este ente del Estado, como es la Unidad de Supervisión del Ministerio del Trabajo, pues yo creo que valdría la pena que ustedes asistieran a una oficina de mediación diferente, que no fuese esa para convencer a los copropietarios que deben dar cumplimiento con la ley de propiedad horizontal. Y deben dar cumplimiento porque ese tipo de enseres no deben ser colocados en áreas comunes. Eso nos corresponde a todos. Entonces, ¿qué pudiera ocurrir? Estos son temas muy álgidos que las personas se lo pueden tomar a título personal. Y entonces, yo creo que vale la pena que pudiera hacerse en primer lugar una asamblea de copropietarios, porque todo lo que tenga que ver con las cosas comunes deben decir los propietarios. Y si usted va a su documento del condominio, va a ver cómo los pasillos son áreas comunes. Y si no lo ve en el documento del condominio, pues vamos a la ley de propiedad horizontal donde define cuáles son las áreas comunes y ahí nos va a decir en el artículo quinto, creo que es el ordenal B, donde dicen que los cimientos, los terrenos, las estructuras, los pasillos, las escaleras, las vías de entrada y de salida, las vías de comunicaciones son áreas comunes. Y si son áreas comunes, son los vecinos que tienen que decidir qué hacer. A lo mejor esto no afecta a todos los vecinos, porque tal vez eso ocurre solamente en un pasillo y no ocurre en los otros pasillos. Pero siguen siendo áreas comunes para todos los copropietarios. Entonces, si eso no lo puedo decidir, si no lo puedo decidir con mi vecino de pasillo, porque no tenemos buenas relaciones, vamos a decidirlo en comunidad. Y que la comunidad y la Junta de Condominios nos ayuden a conciliar esta situación, porque es posible que a mi vecino le gusten las matas. Pero yo puedo tener matas, pero yo las puedo tener dentro de mi casa, porque dentro de mi casa esa es mi área de esparcimiento, es lo que me pertenece, pero no un área de pasillo. Entonces, poder hacer entender a nuestros vecinos no es porque a mí me disgusten tus matas, sino porque es que están ubicadas en un área común. Es un trabajo que hay que abordar con mucho cuidado y con mucha delicadeza. Si esto no se puede hacer puertas adentro, entonces abrir puertas afuera, ir a una oficina donde trabajen con mediación y solución de conflictos en el lugar donde se encuentren, no sé de dónde nos escribe la vecina, y tratar de llegar a un arreglo. Y si en última instancia los daños que se están ocasionando son daños considerables, lo único que le caería a usted sería ir a un tribunal y solicitar o intentar una acción por cumplimiento de obligación de hacer. ¿Y qué es la obligación de hacer? Utilizar los pasillos para las áreas que han sido destinadas. Y además de eso, y una indemnización por daños y perjuicios ocasionados a las cornizas, a los pisos o a las paredes, si esa agua que está botando las matas, tal y como usted dice, está cocinando un daño. Entonces, eso sería la obligación. ¿A quién le corresponde esa acción? Bueno, le puede corresponder a la comunidad de copropietarios o le puede corresponder al vecino que se sienta afectado, porque tiene un interés legítimo actual en que eso se subsane. Entonces, aquí el tema es cómo se aborda el tema con el vecino. ¿Qué personalidad tiene ese vecino a quien yo le voy a plantear esta situación? Y si esto tiene mucho tiempo y tiene mucha larga data, pues yo creo que, hablándole de los daños a la estructura, que ya el edificio está bastante detusto, que si nosotros no cuidamos el edificio, los daños van a ser mucho peores. Y si yo, en este momento, no le damos un stop a esa situación, ese daño que debe ser cancelado por ese vecino va a corresponder a toda la comunidad. Es un tema de entendimiento, de poder conversar con esa persona, si la persona se puede conversar con ella, porque hay casos en que no es posible tender puentes de comunicación con las personas, y llegar a un acuerdo. Y si no se llega al acuerdo, pues nos corresponde ir al Tribunal de Municipio de la Jurisdicción e intentar una acción de cumplimiento de la obligación de hacer, basada en la obligación prevista en el artículo 8 de la Ley de Propiedad Horizontal. Esa es la manera adecuada de hacerlo. Y esta es la respuesta que le damos a este vecino que decidió permanecer en anonimato, pero que nos escribió al servicio de atención gratuita de mi condominio.com.